Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras, pulidas, blancas y enormes, como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Érase una vez un niño al que su abuela, tranquilina de nombre, contaba historias fantásticas, pobladas por fantasmas y supersticiones, historias realmente mágicas que debieron introducirse en el cerebro del chaval. Imaginamos a aquel crío por las calles resecas de Aracataca, dando vueltas entre las casas hechas de barro y cañas. Lo imaginamos señalando con las manos las cosas que no tenían nombre todavía para él, porque nada se llamaba entonces, todo estaba por ser y por llegar. Quizá en esos paseos parió un territorio, que no sale en los mapas y que más que geográfico es anímico. Puestos a ficcionar, el niño se protegió del sol del Caribe a la sombra de un árbol corpulento, de hojas grandes y flores rosáceas. Los lugareños le llamaban a ese árbol Macondo. Soplaba, se día un aire de una densidad ingenua, como si lo acabaran de inventar. Gavito creció y después de conocer cosas básicas en la formación de cualquiera, como el milagro del hielo, se sentó con 17 años en un escritorio del que se acaba de levantar. Armado con sus dos dedos índices y la inestimable ayuda de 28 letras, empezó a golpear las teclas con la disciplina del coronel que le llevaba al circo tiempo atrás. Un buen día, el niño, que ya conocía el nombre de las cosas, se sentó otra vez delante de esa máquina de escribir y, sin pensarlo, le salió esto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No sabía lo que significaba esa frase, ni dónde le conducirían esas palabras, ni imaginaba que le iban a llevar a un lugar frío, como ese hielo descubierto, vestido de blanco, a recoger el premio de los premios. El nieto de Tranquilina llevaba mucha razón en eso que contaba en sus memorias. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. Esa que empezó un 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!